El alcalde de Bahía de Banderas, Héctor Perniago Zadazar, hizo entrega de varias obras en la colonia Obando, en Bucerías. A continuación les presentamos las imágenes. Va a notibayarta.com, informó Pedro Castillo. Con mucho respeto y cariño a los habitantes de esta colonia. ¿Es la Obando aquí? También parte de la Obando, ¿no? Muchas gracias. Agradecerle a mis compañeros, los regidores, al síndico. Gracias, Julio. Acompáñanos, por favor, de este lado. Saludar al síndico Daniel Briseño, con mucho gusto. Saludar a nuestra delegada. Saludar a la maestra Choco, como cariñosamente le llamamos. Acompáñanos, por favor, acá, ¿sí? A Rodrigo Peña. ¿Dónde está Rodrigo, que no te veo? Ah, anda de Cowboy. Muchas gracias, Rodrigo Peña, compañero regidor. Gracias a los medios de comunicación que nos acompañan. Es una hora quizá muy indispuesta para estar entregando obras. Pero bueno, dado que por la tarde ya no se cuenta con motivo de las lluvias que llegan, nosotros estamos ayudando a nuestra gente, a nuestra gente de obras públicas, para que no espere que el contratista venga a detallar la obra. Por favor, ustedes con la gente del municipio, encárguense de hacerlo. Metan los pintores, tanta obra que hay, y ando detrás, empujándolos para que vengan a pintar. Olvídense de los contratistas y háganlo, por favor, a la voz de ya. Mañana no voy a poder seguir arrancando obras porque no están pintados los machuelos, porque nos faltan detalles mínimos. Entonces, por favor, dénse la prisa. Aquí, al saludar a los amigos y a las amigas de esta colonia, les digo con mucho respeto, y aquí doy la orden públicamente, necesito que esté terminado ese puente sobre el arroyo del INDI Obras Públicas. De donde haya dinerito, sáquenle. Ahorita es cuando más ocupamos el puente terminado. Y ahí, si las estructuras de lo que es la base no están ni terminadas, por favor, que se le provea de dinero a ese contratista, no quiero saber quién es. Luce muy mal la obra ahí parada, necesitamos terminarla, por favor. Y también esa avenida que desciende de los colegios, ahorita ya no sé qué pasó, hay una falla técnica, ¿eh? Ahí hay una especie de erosión que sacó hasta el pasto, alguien se llevó el pasto, ¿qué pasó? Nos sacó la lluvia. Pues sí, pero entonces el pasto no estaba bien agarrado, no lo regaron. El pasto no puede perder tiempo, el pasto evita la erosión. Eso debe ser una avenida que le dé seguridad a la gente para que baje acá, hasta pegar al arroyo, donde va a estar el puente. Entonces necesitamos eso, dejarlo terminado y no que esté tapado ahí con un mantel negro. Al saludarlos esta mañana, todos ustedes, mis amigas y mis amigos, saludar a Jaime Corona, una gente muy querida aquí en Lucerías. Te saludo, Jaime, con mucho gusto. Saludo al presidente elegido, ¿no anda por aquí? Cuando le ponemos falta. Yo sé que él se desempeña en el gobierno municipal, a Pepe Elizondo, y por supuesto que trae otras obligaciones más, pero saludar a todos los ejidatarios aquí, saludar a Vicky, la hija de nuestro querido amigo Chacalán, y saludar en particular a cada una de ustedes, a las señoras y a los señores. Decirles a ustedes que esta colonia de Lobando es la consentida en esta administración, porque todas las obras que estamos haciendo, la mayor parte giran aquí en torno, primero a Lobando y alrededor de Lobando. Las calles que vienen aquí, de aquel lado del arroyo, como de este lado. Y esto es una prueba más. Es un testimonio de la voluntad del gobierno municipal en este momento, del cual soy una pequeña parte, para cambiar el entorno de estas calles empinadas, con grandes arroyos, en temporada de lluvias, que no había drenaje, que no había agua potable. Aquí vuelvo a recordar el compromiso que hice la semana pasada a Obras Públicas. Quiero el expediente rápido de la obra de electrificación que nos falta aquí en una sección. ¿Cómo se llama tu colonia, Chaparrita? ¿Dónde estás? Acá estás. ¿Cómo se llama? A ver, Obras Públicas. Échenle la mano, yo les doy el dinero, para que esa obra se electrifique lo más rápido posible. Por favor, por favor, con recursos al 100% del gobierno municipal. Quiero que cualquiera de Bahía se enfrente a esta época de calor, sin tener un poste de energía eléctrica para prender un ventiladorcito para correr los moscos a los niños. ¿Quién aguantaría ese suplicio? Equivale a quemar los pies, como se los quemaron a Cuauhtémoc, con aceite hirviendo. Así los calores, una familia de seres humanos, de niños, de mujeres, que tienen que tener luz por seguridad para que se auxilien en las tareas de la casa en la noche y que sale un animalito por ahí. ¿Cómo lo van a ver? ¿Prendiendo un cerillo a las 3 de la mañana? Entonces, que no olviden, amigas y amigos, que para nosotros ustedes son gente importante, todos los de Bahía, pero donde están estos espacios, donde han carecido por más tiempo, de servicios públicos como la luz, como el agua, el drenaje, o estas callesotas amplias, aquí estamos con ustedes y queremos seguir, en la medida que tengamos recursos, recursos del ayuntamiento, seguir extrayendo. Ya me reclamaron allá en Bucerías, del otro lado de la carretera, me dijeron que qué carajos pasa, que si tengo novia de este lado, porque allá no he ido a hacerles más obras. Le dije, bueno, es que ustedes están acá viendo el mar, con avenidas iluminadas, con grandes jardineras, y tienen todo lo necesario, y estoy allá alrededor de Lobando, y de aquel lado de la carretera en Bucerías, porque allá no tienen lo que es indispensable. Entonces, primero hago lo indispensable, que son las necesidades de ustedes, como gobierno, con mis compañeros, los regidores y el síndico, y luego después paso a las que son de segunda importancia. Entonces, aquí estamos esta mañana. Gracias por acompañarnos. Discúlpenos esta soleada, pero nos tenemos que asolear. Vamos a ir ahorita, después de entregar aquí en esta calle, Luis Donaldo Colosio, esta obra, que tiene un valor de 1.417.532 pesos, vamos a ir a entregar, acá en la José Fortillo Domínguez, una obra también de 876.536 pesos. O sea que esta mañana, a lo mejor son de las cifras más pequeñas que tenemos, son 2.294.069 pesos, los que les voy a entregar en obras esta mañana, mañana vamos a detenernos, para que obras públicas se aplique y le meta recio para arreglar donde vamos a entregar más obras, aquí en Bucerías como en los demás pueblos. Muchísimas gracias por acompañarnos, a la gente del proyecto eléctrico. Hágalo rápido, por favor, porque la comisión es muy lenta. Para que ellos vengan a electrificar, vamos a los presionando, haciendo la obra rápido, nosotros, para que ellos nos apuremos luego, que vengan a lo que se llama a electrificar, ya la línea, ya que esté terminada. ¿Cuántos postes son, más o menos? Nueve postes. Pues hay que echarle golpe. Muchas gracias, doñitas. Yo les voy a pedir que se acerquen aquí, todos los que son los de esta colonia, por favor, también les traigo un regalito. Chiquito, decía un abuelo mío, le decía a mi madre, oye, Lucha, cuando salí a recibirlo, vivía allá en la sierra, y le decía, aquí te traje esta bolsa con arrayanes. Ay, padre, ¿para qué me trajiste? Le va a pegar gripe a mi muchacho. No, que se los coma. Hace daño no comer. Y él siempre tenía como costumbre, que cuando llegaba a la casa de ustedes, siempre nos llevaba algo. Nos llevaba un saco de maíz, una bolsa con aguacate. A ver, ¿dónde están los de los regalitos? ¿Qué ves? ¿Dónde están? A ver. Esos muchachos. A legones, a ver. Ándale. Ándale, muchachos. A hijos del maíz. Esto está muy elegante. Mira nomás. Un fuego de agua. A hijos del maíz. A ver. Ándale, pues. No se me muevan de esos lugares. Porque la que se mueve no sale en la foto, ¿eh? La que se mueve no sale en la foto. Ahí te va, hija mía. Ándale. ¿Le doy más? No, que no. No, que no. Es un lugar donde viene. ¿A poco creen que no me enseñan a bailar ahí en el cabildo? Con tal cabronazo que a veces nos tiran Pues para sacarle al parche ¿Qué hubo pues? ¿Todavía hay? Ándale muchachas Ándale muchachas Ándale, ándale Ándale No que no venían a las inauguraciones